Sama, del año 1965 del escritor argentino Antonio Díaz. En este caso, tengo una edición de Alianza Bolsillo del año 1979. Para mi gusto, es una edición muy simplona, muy rústica, que verdaderamente nos llama la atención. Pero bueno, lo importante es centrarnos en lo que pasa en el interior, en su contenido. Estamos ante un procurador, Diego de Sama, que viaja de la metrópoli de España a Sudamérica, preferentemente a la zona del Paraguay y de las misiones jesuíticas. Su idea es pasar un tiempo acá, porque lo que él pretende es que este puesto de procurador en Paraguay sea un puente para poder ascender a un puesto mejor en Buenos Aires o en su defecto en Santiago de Chile. A todo esto, mientras él está acá, su esposa Marta lo espera en España. Él le escribe extensísimas cartas diciéndole cuánto la ama y que espera que, digamos, que el rey tenga el visto bueno para poder enviarla a vivir con él, ¿no? A Paraguay, que los dos puedan mudarse posteriormente a Buenos Aires o a Santiago de Chile, si es que realmente a él le otorgan el nuevo puesto. Muy bien, podríamos hablar de la novela de la esperanza en primer lugar. Cuando hablo del siglo XVIII, esta novela está ambientada de 1790 a 1799. Son nueve, diez años en que la vida de Diego Lezama va a pasar por todos los matices. Él está esperanzado de que este puesto, de que este ascenso se va a cumplir. Pero es acá donde nosotros vemos que el hombre lucha entonces contra la desesperanza, lucha contra la nada, lucha contra geografías indómitas, pero más que nada también lucha contra la voluntad de los hombres. Porque está bien que uno pueda luchar contra la voluntad de Dios, ¿no? O de los dioses o de la religión. La voluntad de un ente superior es inquebrantable. Y tratemos siempre de no enojar a esa voluntad, ¿no? Pero muchas veces, lo que nos muestra la novela, es que estamos sometidos por la voluntad de hombres, de seres terrenales finitos igual que nosotros. Pero que al estar posicionados en otra escala social y jerárquica en la sociedad, pueden decidir sobre nuestros sueños y nuestro futuro. Y esto es lo que le pasa a Diego de Sama. Lo que había empezado a ser una posibilidad certera que lo llenaba de fuerzas, empieza a debilitarse, empieza a debilitarse cada vez más, y se transforma en una novela del abandono y de la desesperación. El puesto nunca llega, o no, el puesto nunca llega. Las misivas del rey cada vez son más breves y cada vez más espaciadas en el tiempo. Empieza a desesperarse, empieza a abandonarse en su persona, empieza a tener amoríos fortuitos. Estos amoríos también empiezan a bajar de nivel, ¿no? Porque los primeros amoríos que se circunscribían a mujeres de la alta clase, de la alta alcurnia, ¿no? Colonial americana, empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a descender, hasta regodearse con prostitutas e incluso con pequeñas muchachas indias, ¿no? Completamente ingenuas, ignorantes de cualquier contexto y de cualquier situación. Pero por sobre todas las cosas, más allá de tratarse una novela que trata simbólicamente esto, ¿no? La desesperación, la ruptura de los sueños, el abandono. También es una novela que nos enseña a ver que hay que tener mucho cuidado con el ir el corazón de un hombre. Porque cuando uno hiere el corazón de un hombre, que es una frase que escuché hace muchos años y que me ha quedado grabada, quizás la ira, los deseos de venganza, inteligentemente puedan ser aplacados para un futuro. Y el tiempo a veces puede curar como el tiempo a veces puede acrecentar esa ira y ese deseo de venganza. Y es lo que le va a pasar a Diego de Sama. Diego de Sama va a ir el corazón de un hombre que compite con él en el ascenso a un puesto otorgado por el rey. Pero debemos aclarar que en esta competencia de puestos, en esta competencia laboral, Diego de Sama es leal y Diego de Sama es legal. Pero el otro personaje, Ventura Prieto, es un personaje que en vistas de la miseria en la que vive y en vistas de querer ganar a toda costa, ¿no? Esta puja con Diego de Sama va a incurrir en negocios ilícitos, que el propio Diego de Sama descubre. Y lo va a chantajear y en última instancia lo va a llevar a un juicio político en que la palabra del rey será fulminante. No solo le quitarán el trabajo, sino que lo desterrarán a zonas muy lejanas, zonas cercanas al norte de Perú, al norte de Ecuador, por esa zona. Y Ventura Prieto pasará sus últimos diez años al lado de forajidos, de gauchos, de indios rebeldes. Y el destino los volverá a encontrar. ¿Qué pasa en este nuevo encuentro diez años después? Bueno, ustedes tendrán que leer la novela. Pero recuerden, herir el corazón de un hombre es peligroso. Si podemos evitarlo, mejor. Sama, una novela, como dije anteriormente, nos deja entrever la construcción del individuo y del ser americano.